¿Y cuáles son los destinos más económicos y espectaculares para viajar en 2019 y 2020 sin gastar una fortuna? Estados Unidos, puedes visitar Flagstaff en Arizona que te permitirá visitar el Gran Cañón o la hermosa ciudad de Charleston en South Carolina con una arquitectura sumamente impresionante. Si vas a Latinoamérica, puedes visitar la capital de México, Ciudad de México, centro y meca de gastronomía y centro histórico y cultural de Latinoamérica. En Europa podrás visitar la famosa Cracovia o Krakow. Esta ciudad te permitirá visitar los campos de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial y disfrutar de su hermosa arquitectura. Otra ciudad espectacular es la pintoresca Lisboa, una meca de la gastronomía en la entrada de Europa y la capital lusa impresionante de día y de noche. En Asia podrás visitar el famoso país de Vietnam, la famosa bahía de Hallon Bay que te permitirá explorar una de las maravillas del mundo natural. En África podrás visitar el hermoso país de Botswana. Aquí se ha soñado hacer safari, es una de las opciones más baratas para hacerlo en todo el continente africano. Y finalmente en Norteamérica, Canadá, la ciudad de Montreal, la ciudad francófona de Canadá con una influencia francesa sumamente espectacular llena de jardines y parques que valen la pena visitar. Así que ya sabes, varios destinos que puedes visitar en 2019 y 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!